Tengo que llorar Ahora que no hay necesidad De hecho, tengo derecho Si me meten a esperar Que me vayan a salvar Que me vayan a encontrar Que me vayan a completar La vida me sé, me avancé ¡Riord City! 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 Oh, no. Que caso con el lento, no luchas sin pensar con el misterio de amor que te encuentra en el cielo. Mira tu corazón, ¿qué pasó? Y en ti, la soledad, no me dio amor. Hasta el sur, que se va a dar una vez que te esperé. En ti, la soledad, no me dio amor, que te esperé. En ti, la soledad, no me dio amor. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!